¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Busquen la Biblia en San Lucas capítulo 9 De ahí vamos a tomar un versículo en el alcanza ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya a Jesús! ¡Poderoso es el Señor! ¡Con nuestra américa, iniciamos! ¡Amén! ¡Gloria al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades! ¡Aleluya! ¡La congregación entera le ha sido por su palabra! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Amén Si se puede sentar Que ya casi nos vamos Gloria a Jesús El tema de esta noche es El poder y la autoridad de Cristo en la iglesia Llegan amén, hermano ¿O qué no tiene esa autoridad? Gloria a Jesús El poder y la autoridad de Cristo en la iglesia La palabra poder se refiere a la capacidad O facultad o habilidad Para llevar a cabo determinada acción La autoridad es el atributo que se otorga a una persona Cargo u oficio El derecho para dar órdenes Aleluya Una vez ya usted y yo aceptamos al Señor Y obtenemos el Espíritu Santo Ya tenemos el poder y la autoridad Ahora, yo relaciono eso con un profesor Allí en la universidad A inicio del cuatrimestre Él dice a sus alumnos Ustedes todos tienen cien Prácticamente están basados Pero depende de ustedes Que ese cien se mantenga Depende de ustedes Que ese cien no disminuya Sino que se mantenga ahí Y si puede aumentar Mucho mejor Eso Pasa aquí como a la iglesia Dios Cuando nos convertimos En tenemos el Espíritu Santo Dios nos da la autoridad Y el poder Pero depende de nosotros Que eso se mantenga Bendito sea el nombre Seguimos prácticamente como la salvación Que hay que mantenerla siempre Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya En la Biblia Registran cuántos personajes Que tienen Esas cualidades Que se puede decir Nos vamos con El varón Elías Un hombre de Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vemos como En aquel tiempo Elías le dijo Acá Le dio una orden A la lluvia Y a Rocío le dijo Por mi palabra No habrá lluvia Ni Rocío En ese tiempo Duró sin llover Y sin carro ha sido Tres años y medio Luego que pasó Los tres años y medio Elías volvió a orar Y dijo que lloviese Y así fue En alguien que haya autoridad Y poder Todo le obedece Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya también Bendito sea el nombre del Señor Vemos el día Y la viuda de Zareta Aleluya Bendito sea el nombre del Señor En esta vida tenía un hijo Y había muerto Entonces ella le dijo A Elías Que que tiene conmigo Porque me diste hijo Si yo no te lo pedí Elías le dijo Trenos la cabeza Entonces Elías Clamó a Jehová Y Jehová le devolvió La vida Aleluya Una persona que tiene autoridad Jehová está a su favor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya También Elías Y los profetas De Baal Todos saben esta historia Los profetas de Baal Y Elías Elías Prácticamente Arrestó a los profetas de Baal Vamos a ver Cuál es el Dios Aquí en esta tierra Y en el mundo entero Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Él le dijo Preparen todo Y llamen a su Dios Es tan tal que Elías Se burlaba de ellos Porque ellos llamaban A Baal Y no respondían Los llamaban Y no respondían Hasta la ley Llamen a los maduros Que quizás está durmiendo Bendito sea el nombre del Señor Pero cuando le tocó el turno A Elías Bendito sea el nombre del Señor Ahí él demostró Quien fue Jehová de los ejércitos Y quien es Jehová de los ejércitos Bendito sea el nombre del Señor Él preparó su holocausto Le echaron agua Hacía más agua Piedra Y cuando oró Descendió fuego del cielo Bendito sea el nombre del Señor Y quemó el holocausto Y quemó toda el agua La consumió Toda la que había ahí Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Ahí quedó demostrado Que en Elías Había poder Y autoridad Bendito sea el nombre del Señor También Vemos a Eliseo Un hombre también de Dios Que sucede Después del día Sucede 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 Por ahí va Sucesor Vemos a Elías Elías va subiendo A Betel Y van unos muchachos Elías era calvo En ese tiempo Y le dice a su muchacho Calvo sube Calvo sube Y Eliseo Lo logró ver Y lo mantijo ¿Y qué pasó? Salió un oso De tantas matas Que habían por ahí Y mató como A cuarenta y dos Muchachos Ya saben que Con los siervos de Dios No se juega Bendito sea el nombre del Señor Pero no es para que No se más para matar gente Mi gente Bendito sea el nombre del Señor Eso fue lo que pasó Con Eliseo Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Jesús También Cuando multiplica El aceite de la viuda Aquella viuda Ya tenía O no tenía nada Prácticamente Eliseo le preguntó ¿Qué tiene? Y ella le dijo Un poco de aceite Y Eliseo le dijo Busca vasija No pocas Bendito sea el nombre del Señor Y ella rompó Todas las vasijas Que había en su alrededor Aleluya Y el aceite empezó A multiplicarse Por la palabra De Eliseo Bendito sea el nombre del Señor Solamente el aceite Se sojo Aleluya Cuando se acabaron Las vasijas Si hubiese más vasijas Hasta ahora Todavía hubiera aceite Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aquí vemos también Que Eliseo Es un nombre de Dios Era un nombre de Dios De poder Y autoridad Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Más atrás también También vemos A Josué Un hombre de Dios Que le dijo A la luna Y al sol Luna y sol Detente ¿Qué hombre era este? Que cuando le dijo así Se detuvieron ambos Un hombre de poder Y autoridad Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Glorificado sea el nombre del Señor Aleluya Santo sea el Señor Alaba el hermano Ayúdenme con su alabanza Glorias a Jesús Estamos casi acabando Ya no lo vamos Bendito sea el nombre del Señor Aleluya También nos vamos al Nuevo Testamento Y vemos a Pedro ¿Qué pasó con Pedro? ¿Con la sombra de Pedro? Se sanaba ¿Con la sombra de Pedro? Se sanaba No era la sombra Ni tampoco Pedro Aleluya Aquí hubo también La autoridad Y el poder Que con solamente Los enfermos Pasar por las sombras De Pedro Eran sanados Bendito sea el nombre del Señor También Otro suceso Con el hermano Pedro Y era que cuando Vendieron sus heredades Cuando Ananía Y Zafira Fueron allá Le hablaron mentira Ambos Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Ellos Pedro le dijo Por cuanto Hablas de mentira No a mí Si no al Espíritu Santo Tu muerte llegó Así mismo pasó Con los dos Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Ambos murieron Por haber admitido El Espíritu Santo Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya También Vemos a Pablo Y a Silas Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Cuando lo encarcelaron Todos saben la historia Aleluya Cuando hoy empezaron A adorar Ya que estaban atados Empezaron A adorar Gloria a Jesús Y nada más Con solo A adorar La cárcel Se estremeció Es tan tal Que se abrieron Todas las puertas Pero ningún preso salió Eso quiere decir Que con solo adorar Con solo tu alabanza Dios está A tu favor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya No tuvieron que declarar Puerta Ábrete Dios mío Saca uno de aquí No No solamente con su alabanza Se abrieron las puertas Aleluya Y pudieron salir Aleluya Que indica eso Que hay poder Y autoridad Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Jesús Aleluya También ese poder Lo tenemos Usted y yo Como le decíamos ahorita Que eso depende De nosotros Que ese poder Se mantenga Aquí Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Jesús Aleluya El poder El poder y la autoridad Son para aquellas personas Capaces de mantener Y de anhelar Una relación Con Dios Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Jesús Ahora todos sabemos Cómo mantener Esa relación Cómo mantener la autoridad Y el poder De cada uno A nosotros Lo primero es La oración La oración Ante todo También tenemos El ayuno Tenemos la Biblia Tenemos el licio Entre otras cosas Con que poder mantener El poder y la autoridad Que Cristo Nos ha dado Que Cristo Le dio a su iglesia Bendito sea el nombre del Señor Y al nombre de Cristo Y a su nombre Y a su nombre El tema El poder Y la autoridad De Cristo En la iglesia La iglesia No son las cuatro paredes Aunque no saben esto La iglesia Somos tú Y yo Usted Y yo Somos la iglesia Y el nombre del Señor La que Cristo Viene a buscar Pronto Gloria a Jesús Como no son de muchos aplausos Dios le bendiga Y hasta aquí Dios me ha ayudado Bendito sea el nombre del Señor Es el nombre más fuerte Que para que los hermanos Glória a Jesús Al nombre de Cristo